Yo estaba al lado de mi pueblo, yo no soy dirigente que ve desde la tele los conflictos y me he prometido hasta dar la vida y el día de ayer yo estaba ahí. Yo estaba a metros de los compañeros, han venido a buscarme, yo he salido a las 12 de la noche, ¿sabe cómo he salido de escondido? He salido por el lado de esos, he salido con chulo, con un lente, con un aspecto muy muy diferente al lado de ellos porque nadie ha venido a rescatarlo. Hemos pedido desguardo, hemos denunciado lo que se venía y no han tomado cartas en el asunto. ¿Cómo puedo pedir desguardo para mí? Me estás desguardando Dios. ¿Cuál es la labor constitucional de la policía? ¿Dónde está la garantía de la institucionalidad de la propiedad privada? ¿Dónde? Nos vamos a reunir el Comité Ejecutivo de Adecoca Departamental, así mismo nuestras regionales, para ya tomar acciones que ameritan. Los robos son una cantidad incuantificable, vamos a pedir que se arme una comisión de fiscales porque este es un caso excepcional. Esto no se trata de un robo de una computadora, de una garrafa, no compañeros. Aquí se vulneró derechos de los humanos, se vulneró derechos de las señoras de embarazadas, han golpeado hasta niños, ¿dónde está la Defensoría de la Niñez? Han golpeado niños, han desnudado compañeras, ahí adentro. Los han pateado, los han sacado desnudas. Como les digo, me recuerda la masacre de la Calancha en Sucre, el 2009. ¿Quiénes son los que manejan dinamita? Esas personas encapuchadas que han ensado con mochilas, ¿sí o no compañero? ¿Han ido a sembrar? Han ido a sembrar. Ese grupo violento siempre manejan dinamitas. Se han robado más de mil taques de coca. ¿Cuánto equivale eso? Se han robado a todos los que los han masacrado, los han sacado todo su dinero y toda su billetera. En realidad ahí era un asalto de ladrones. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Con intención de asesinar a la gente.